Desde la Federación de Cámaras Industriales de Centroamérica y República Dominicana se sigue con mucha alarma la crisis política en Nicaragua, particularmente porque estas acciones no abonan a un clima de negocios en nuestro país. Consideramos que los últimos días ha sido muy alarmante. La violencia, la represión, las privaciones a la libertad muy arbitrarias que se han expuesto en los últimos días, pues ha sido bastante, pues estamos muy asustados por el tema, la verdad. La semana pasada, pues fuimos testigos de la detención de cuatro precandidatos presidenciales. Este acto, pues representa un claro bloqueo a las elecciones libres y justas previstas para noviembre. Cristiana Chamorro, Arturo José Cruz Equeira, Félix Alejandro Maradiega y Juan Sebastián Chamorro. Y además se ha apresado a don José Adán Aderri, presidente del Comité Consultivo de Integración Económica, por estar bajo una investigación totalmente sin fundamentos. Insisten en la importancia de la institucionalidad democrática como eje transversal para el desarrollo de los países. El tema de derechos humanos, de libertades fundamentales de todos los ciudadanos, pues eso incentiva a que exista un mejor clima de comercio internacional. Entonces nosotros siempre estamos a favor de que se respeten las libertades, la democracia. Nicaragua ya tiene una democracia muy frágil y pues esto lo termina de poner aún más frágil. Y antes de llegar pues a que el tema escale aún más, quisiéramos que se detenga, que el presidente Ortega tenga un momento de pensamiento, de meditación en el que diga no vamos a seguir haciendo esto porque las repercusiones nacionales e internacionales son muy graves. Sabemos que la comunidad internacional tiene mecanismos que pueden afectar la economía también del país. Entonces pues instamos a que se echen para atrás en las decisiones que liberen a los presos políticos. Ahí tenemos conocimiento de que hay más de 120 presos políticos actualmente y eso es inaceptable en el siglo en el que estamos viviendo. Ya no estamos en los años 80, en los 70 para que esto siga sucediendo. Marcos Medina, Noticias 12.